¡Hola chicos! Bienvenidos aquí al... ¿Qué capítulo es? A ver quién me sabe decir... ¿Qué número es el capítulo es? ¿Cómo que yo creo? ¿Cómo que yo creo? ¿Pero cómo que yo creo? Toma, toma Me voy a coger y reviento ¡Hostia! ¡Hostia! Se ha cayó todo eso Que se nos cae la choza No pasa nada Que eso ocurre Estamos aquí en el quinto capítulo Y el señor Sousa O el señor Sansalo Nos va a decir que es lo que tenemos que hacer hoy ¿Qué vamos a hacer hoy? Me lo pido, me lo pido Pues mira Vamos a terminar de hacer la librería Para poder encantar Para que haya más niveles Para encantar en la mesa de encantamientos Porque como en el capítulo anterior Ya os conseguimos la mesa de encantamientos Bueno, y también Vamos a ir a matar bichos Efectivamente, para encantarnos la arma Y esas cosillas Y en el próximo capítulo O vamos a... Al infierno O vamos a... A la mina otra vez Eso ya lo ponéis vosotros en los comentarios Vale Así que bueno, vamos al lío Resumiendo Han sonado grillos y todo De fondo Resumiendo Vamos a terminar de hacer La librería Vale De la mesa de encantamientos Matando animales Y viceversa Hay hombres y viceversa Hay mujeres Y bueno pues Yo creo que en el capítulo 6 de la serie Pues nos meteremos aquí Donde me voy a meter ahora A ver Que todavía no habíamos sentado Entrando en el mundo inferior Lo construí yo Vale Mira, yo si que ahora ahí Estoy haciendo cosillas Y voy haciendo yo la librería Para no... No, no, no Nunca Si yo estoy aquí metido En el infierno Que me acabo de meter Para verlo Quillo, párate Que ya estoy aquí con la librería Ya tengo felicitas Pues lo tenemos jodido En el infierno Pues vente aquí Para poner la librería Tú, Gonzalo Bueno, no No lo tenemos tan jodido Estamos al lado de... Pero yo, yo paso Yo paso A ver que tengo... Ah, ya tengo... Vale, vamos Vamos a hacerlo en la librería Y luego ya tenemos tiempo De meternos aquí En el... Paso por paso En el inferno Solamente haría para echar un vistazo Vamos, va Vale, vamos Perfecto Ya me he metido ¿Dónde estáis? ¿Estáis abajo? Sí Ahora... La mesa de encantamientos Va a quedar... Aquí, pero solamente Vale Y yo... Madera necesito, chico Madera... Pues espérate un momento Voy a ver lo que está haciendo Suso Para que la gente lo vea Vale Ahí va a quedar la mesa de encantamientos Vale ¿Pero cómo vas a picar con una... Una que tú también... Tía A ver si te va a caer agua, eh Porque todo puede ser No Vale, pues yo voy a ver... Voy para arriba Yo voy bajando y subiendo Esto me va a acordar antes de no quitarlo, eh Lo de las hiedras O sea... Ya, ya Es que nada más queda guapo, hostia Vale, el zanzalo está haciendo... ¿Quieres madera? Yo creo que tengo, eh Tengo 24 de tablones ¿Quieres? Pues dame lo si pueda Sí, sí, sí Ahí... Ahí... Me han llegado, me han llegado Gracias Vale Bueno, ya sabéis que estamos en el... Quinto capítulo A ver, Gonzalo... Déjame la librería Oye, que estoy haciendo mal A ver, un momento... Ya tengo, ya Creo, no lo sé de otra forma Lo voy a intentar Vamos a poner un bloque de oro Debajo de la mesa de encantamiento A ver si así... Va mejor Porque por lo menos con las cajas de música va mejor Buena mejor las cajas de música Así que tenemos oro y tampoco lo vamos a usar mucho ¿Quién tiene el oro? 20, Johnny Ah, aquí lo hablemos Yo tengo 24 Yo lo puse ahí en el cajón De igual, de igual, yo tengo aquí Yo tengo aquí 19 ¿Quieres que te quite la aguja? Ah, vale Bueno, no, no No, no gastes el pico ese para eso 20, graba esto Espérate, espérate A ver, mira Pon aquí ¿Dónde? Tú desaparez ¿Toda esta pared? Bueno, toma Esta de aquí, esta de aquí No, no, ponlo tú, ponlo tú, Sanza Ponlo tú, puñetlo, Sanza Ponlo tú, ponlo tú, Sanza Ponedlo vosotros Yo estoy grabando... No, deja armarme, anda Uy, bueno, si, esa va bien Quita, Sanza Te quito la aguja Espera, te voy a quitar la aguja Que está aquí Voy picando, voy cogiendo la mesa, ¿no? Mira, ya va a empezar a recibir información, ¿lo veis? Mira, mira, mira como recibe información Pero no me sale el libro, se ha quedado bugueado Pues a mí no Ya lo veréis en el vídeo luego Se ha quedado bugueado, no se me ve el libro Aquí hay que hacer unas escaleras, ¿eh, cabrones? Que andamos pegando Yo no tengo escaleras, ¿no? No Johnny, pon tablones aquí en el suelo Para que se quede bonito No, solo se lo he dado al Suso, al Sánzalo antes Sí, pero ponlo todo igual, ¿eh? Espérate, te pico solo Y todo con que sea... No, no, si eso ya dejo La que tengo para esta No, tiene que quedar bonito, ¿vale? Esa parte no se va a ver, Johnny Ah, vale, pues bueno Esa parte no se va a ver Mira, las estanterías tienen que estar un cuadradito separado Así que aquí va a haber otra fila de estanterías Donde estoy yo ahora mismo Ahora sí se ve el libro Esto sobra Gonzalo, las estanterías, por favor Por favor Voy, voy ¿Qué estás haciendo? Por favor, ¿qué apuntas? Por favor A ver A ver si puedo encantar mi espada ya Lo que sí podría ir poniendo es el techo, Johnny 22 22, una espada de 22 Tiene que ser la hostia, chaval Oye, mi espada Sí, pero que eso es poco ahora Cuando pongamos más estanterías ¿De qué quieres poner el techo? ¿De qué quieres ponerlo? Pues yo qué sé, tío Pues... Si no tengo nada Espérate, voy a subir de arriba Espérate Si no viene el chanzalo Toma, toma Yo te doy guijarro Toma, toma, toma ¿Pongo guijarro mismo? Venga, tío Baja ya Claro Vale Y tampoco Oye, que me la estás haciendo Tío, con todo lo que te he tirado No es collona Que me da súper gusto Corre, vamos Es que me faltan madera, ¿saben? Pero ahí tenás atrás No, si madera ya no... Bueno No, yo necesito madera Ah, pues... Yo tengo... Dame una archa Dame una archa que pique los árboles ahí fuera Toma Que pique Que pique Que pique Que pique Que pique No, tengo esta, tengo esta Toma Que pique, te meto así que te pique Se la ha cogido el Johnny Johnny, dale el hacha de hierro Toma, tú Penelandia ¿Sanza? Que hago con la puta Bueno, espérate Voy a subírsela yo Es que... Este chaval... Eh... Las drogas Las drogas lo dejaron... Impresionante Las drogas lo dejaron así Se ha caído, ¿no? ¿Sanza te ha caído? ¿Sanza te ha caído? No, no... ¿No? Hmm... Fíjate Se ha caído, se ha caído Sí, pues yo creo que se ha caído Míralo Lo tengo quieto ahí Ah, vale Habrá venido su madre Ya me lo había dicho Que se quedaba caído He quitado el micro Vale Bueno, pues sigamos Mientras... A ver... Yo voy a arreglar esto Porque macho Subí por aquí Te pegas cada hostia Ahora Un por aquí Jarrupa Vale Ahora sí Ahora queda el techo mejor Vale, sí mejor Vale Bueno, aquí vamos a poner un poquito de iluminación, ¿no? Vale Vale, vamos a poner iluminación aquí dentro Porque si no... ¿Pero qué está haciendo aquí con él? A ver... Bueno, esto de aquí no se va a ver, así que... Pero bueno, voy a tapar esto Porque si no luego los enemigos nacen dentro, ¿sabes? Como hay oscuridad Ya, ya, pero espérate un momento que tengo que coger... Aquí Jarrupa Que es que no tengo Te lo he dado todo ¿Pero qué vas a hacer? Ah, va a hacer... Aquí se pueden hacer las piedras... Las escaleras de piedra, ¿no? ¿O no? O eso es en PC Claro Pero no... No dejes boquetes Cachopeazo ¿Loco o qué? ¿Estás dejando aquí todos los boquetes aquí? ¿Luego van a hacer aquí los zombiacos? Bueno, da igual, mira, pongo una luz Y ya no nacen zombis aquí Vale, ya está Y otra aquí Porque luego como lo vas a tapar... Johnny, ¿ves a hacer escaleras de piedra? No tengo carros yo En el baúl hay un montón, ¿no? Sí, sí, es verdad, es verdad Vamos Joder... Y bajame a mí también un poquito Y el Sanchez se ha quedado parado Espérate que voy a hacer... Voy a hacer los escalones A ver, no se hacían... Machos, estoy acostumbrado... Ahora me he acostumbrado al de PC Vale, ya está ¡Upa! ¡Oh, Dios mío! Mira cómo ha puesto el suelo Además me ha venido justito Toma, toma, pindi Ya con él A ver, un momento Ah, venga, por la escalera Que si no no puedo subir Ya está Pepepino Vale, ahora solo nos faltan las librerías Pero el Sanza no las está podiendo hacer, eh Así que no va a tocar a nosotros Terminarlas Pero igual acabamos... Igual acabamos el gameplay Y todavía no... No ha hecho las librerías Ya está Vale, vale No, no, no hay que irse lo de aquí Y ya hay gente que se agrada porque... Me... Si, ya... Ya lo he dicho, ya lo he dicho Tranquilo, primo Vale, pues... Nada, hay que seguir cogiendo árboles Has plantado... Te... Veo una vaca y todo Te voy a pegar una hostia a la vaca, ven aquí Vale Eh... Tengo un momento Voy a poner luces aquí Te cojo madera, ¿vale, Sansa? Yo tengo ya estantería. Vale. Venga, venga. Pero madera ya tengo yo. El sobrado que he talado ahí. Toma el suso, aquí tienes... Bueno, la pongo aquí. Pero no quites luces, que es... A ver... Pon... No tienes más estanterías, tío. Toma, yo tengo equilibrio. Coge, coge. Que tengo equilibrio. Toma, Sansa. Te cojo la madera que hay. Mira, faltan por hacer exactamente, pero te lo digo. Faltan uno. Aquí tiene la madera, Sansa. Faltan siete estanterías. Vale. Nada más. Venga, venga. Vale, yo voy a ir plantando arbolitos aquí fuera. Lo he visto también aquí. Mira, mira cómo viene. Mira cómo viene. Bontane. I want you, want you, want you, want. I want you, want. I want. Y me encanta Johnny, ¿eh? Vale, el level 25. Eso por ahí. Vale, ya tengo un arbolito aquí. Oh, hostia. Falto nada más. Ya tengo... Un arbolito. ¿Tiene una araña allí? Pero es por madera, ¿eh? Creo que es por madera. Mira, tengo una arañita que te voy a reventar. Arañita. Mira, ahora te da hasta 30 niveles y todavía falta otra estantería más. Mira, ahora mismo te da una de nivel 7, otra de 30 y otra de 24. Bueno, según cuántas veces la meta. ¿Cuántas veces la meta? Dice... 23, 30. Sí, sí, sí. Estuve metiendo ahí la de esta y te va dando diferencia. Ya lo he pillado. Ya, yo también lo he pillado. Muy gracioso. Ya, vamos a ir a pelear. Yo todavía no me voy a mejorar nada. Yo lo que me voy a mejorar va a ser cosas de diamante. ¿Qué pasa, Johnny? Yo no. Yo me voy a mejorar la armadura. Bueno, la armadura no. Es una puta mierda. Ay, tengo hambre. Corre, comiendo. Vamos a ir a pelear, ¿o qué? ¿Tanéis pluma? No. ¿Ya lo has hecho todo? Te falta una librería, tú. Ya, 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 que es que no hay madera, tío. Sí, pero yo me voy a mejorar la espada. Hasta el nivel 6. Vale, a nivel 6. Pimba. A ver, que me ha dado maldición de los antrópodos. Vaya puta mierda, chaval. Eso mata a la araña, que flipa. ¿Eso es para las arañas solo? Pero la matan muy, muy rápido. Vale, lo demás ya no. El arco igual. A ver, el arco que niveles 8 o 18. Y yo, loco, te la he mejorado. Pero si tengo aquí 4 estanterías más. Da igual, da igual. Nivel 8 el arco. Poder 1. Y la estantería ya con ponerla ahí, que ya no se pueden poner en más sitios. A ver, ya está, ya está, ya está, sansa. Que se pueden poner en eso. Ah, vale, pues déjalo así. Bueno, ya. Vale, venga, vamos. Oh, el pico, el pico, ¿lo pongo? Te apañarás, tú verás. Tío, yo que vosotros no mejoraría. Uy. Estoy cogiendo aquí niveles. Pues yo no he mejorado, si da igual, si el arco ya lo tengo. Poder 1. Bueno, por lo menos para ir consiguiendo el nivelito bueno ahora. Bueno, tú venga, vamos a dar ya. Lo que tenemos que conseguir es tu reza. Saben que eso dura muchísimo el arco. Sí, eso es. Pero bueno, espera un momento. Me voy a poner el arco. ¿Cuántas flechas tengo? 15 flechitas. Venga, vamos. Bueno, vamos a ir. Si vais pollo, matadlo. Vale, vamos. ¿Qué vais por ahí, chicos? ¿Está que voy con vosotros? A ver dónde está la luna. La luna está ahí, vale. ¿Qué vamos? ¿Cada uno por la city como queramos o qué? Pues no, yo que sé. Ahí tengo un arco allí. Pues tiene una más que vaca, chido. Sí que han querido salir los zombies, ¿eh? Sí que han querido salir, sí. ¡Joaquine! ¡Joaquine! Qué grande la armadura. Hombre, cabrón. En verdad, la armadura te salva de una, compadre. ¿De una? Mamá. Yo, Gonzalo, tus conexiones la mía no son muy compatibles con los creepers, ¿eh? Yo que tú miraría a la izquierda. ¡Puta! ¿Dónde estáis? ¿Qué tío? Otra araña, otra araña. Te hago la punta de los creepers, chido. ¡Joder! Vale, level 12. Vamos. Seguid matando. Yo quiero, yo quiero... De esos que... ¡No! ¡Mierda, mierda! ¡Muero, muero, muero, muero! O sea... ¡Qué fail, tío! Me metí en una puta mina. ¡Mierda! ¡Mierda! Yo lo estoy metiendo con el arco. A todos, morir. ¡Mierda! Yo he perdido todos los niveles, tío. Ya. Eso es lo peor de todo. Los niveles. Pero es que no sé por qué se me peta... O sea, es que se me peta, ¿sabes? Normal, pues... Y da igual que... Es que da igual que estoy muy lejos, ¿sabes? Da igual las cojo yo. ¡Mierda! ¡Mierda! Tomás, no cae un creeper ahí. Tranquillo, vení... Vení por favor a donde esté. Porque es que hay un creeper ahí. ¡Mierda! 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 Yo estoy aquí matando... Ya lo sabes. Hombre, claro. Si es el juego padre... Es que tú hosteas. Es que el Minecraft de consola es lo que tiene. ¡Mierda! 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 ¿Qué pasa, Johnny? ¿Qué dices? Aquí, reventando a Cholo Simeones. Matándonos. Mira, ahí hay un zombie ahí enfrente. Al frente. ¡Vamos, vamos! ¡Joder, tío! ¡Me cago en la puta! ¡Santa, chaval! Ya sé el nombre del episodio. Yo también. ¡La muerte de San Pablo! ¡Joder! ¡Me estoy una mierda, tío! ¡Me ausento! ¡Ya te digo! ¡La abuela troleadora! Ya te digo. Mira, una alquera allí. ¡Hostia, tío! ¡Que me flota el creeper, tío! Yo todavía no encontré ninguno. ¡Ah, sí! Bien, flechita, colega, flechita buena. ¡Hostia, comida, comida! Otro creeper. Creo que ya sé dónde te has caído, Gonzalo. Yo ya recogí mis cosas, pero es que... ...es que porque han reaparecido ahí unos cuantos alqueras. ¡Papá, le he apretado! ¡Me cago en la puta! ¡Madre! ¡Venga, ahora! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡A mí me quieren matar todos los arqueros de la isla! Porque vamos, he encontrado... ...ya no tengo ni corazones. Le voy a picar a este hierro mientras. Hay un esqueleto ahí. ¡Uy! Tu cosa, coño, pero así quedas cómoda. Si caes hierro, compadre, vaya sitio donde te has caído, ¿no? Estoy haciendo todo el rato... Pero es que... Es que no te has rotado... Es que no te has rotado, es que... Yo. Por aquí hay más, ¿eh? ¿Dónde están? ¿Dónde están los arqueros? Mira, aquí hay un zombiaco. Aprovecha que ahora si va a hacer el video iban a empezar a... ...clink, clink, clink, clink. Ya, ya lo sé, ya. Ya lo ha matado, ya. Se me carga casi la espada, ya. Sí, sí, la espada... ¿Ya la han mejorado? Sí, pero bueno, no vale para nada. La mejora esa de los antrópodos de Vegetta. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí es donde ha explotado el Creeper, ¿no? Bueno, vamos, chicos. Ya no habrán nada, ya, ¿eh? Mira, aquí ha explotado todo el Creeper. Han explotado... Delante mío han explotado tres Creepers, no más. Ya con la experiencia de los zombies. Joder, ya lo han palmao todos, macho. Bueno, si algún zombi que habrá por ahí por el agua... Las ovejas, ¿por qué...? ¡Hijo de puta, el lobo! ¡Que se está hincando a la oveja, tú! Sí, todas, todas se las come, se las va comiendo. ¡Hijo de puta! Ya no quieras palabrotas, coño, que luego censuran el vídeo. Vale, vale, pues no. Voy a probar... ¡Uy! Ah, sí, mira. Voy a aprovechar y a coger madera, que luego nunca hay. Ahora que se ha hecho de día y yo necesito niveles... Mira, aquí ha explotado otro. Otra... Anda que no se notan las explosiones, ¿sabes? De los Creepers. Bueno, vamos para la casa ya. A ver, ¿esto qué es desde aquí? Una mina. ¿Alguien sabe cuánto llevamos? Sí, ahora lo miro yo, tranquilo. Llevaremos 15 minutillos ya. Aquí explota otro Creeper. Una vaca. La vaca también cuenta como zombie. Voy a dibujar comida. Yo sigo dibujando vaca, ¿sabes? El nombre del quinto episodio se llamará... ¡La matanza del boss! Y las muertes de Visanzalo. ¡Uf, qué puta! ¿Qué te ha pasado? No, por favor, déjame. ¡Ah, aquí! Estoy peleándome con un puto Enderman de los cojones, macho. A ver, ¿cuánto he conseguido de comida? Vale, voy a ponerla ahí dentro. Para que cueza. Uy, esto... Yo me cago en el Enderman, macho. Creo que va a aprovechar ahora y va a venir. Vale. Voy a guardar la arenita y todo lo he conseguido. Tablones... He dejado madera, ¿eh, chicos? Dentro. Vale. Semillas... No sé qué dejar más. Cuerda he dejado también. Huevos... Lana... Ojo de culo. Ojo de culo. Ojo de ano. Comida esta de zombi todo por diosera. Ya se ha quedado con ojo de culo. Una setica buena esta. ¿Qué nos ha dicho? Joder, que rápido se cuece todo aquí en los hornos de la consola, macho. Joder... En PC tarda más, chaval, en cocer carne... Hay que hacer publicidad. Ya sabéis, quien quiera jugar a los juegos del hambre... Veniros a nuestro mundo. De PC. De PC, de PC. Claramente. No se tiene ni punto de comparación unos juegos del hambre del PC a unos de aquí, vaya. Y... ¿Hala? Joder, tú, ahora tú que eres manotron. Vale, voy a ver cómo Sanza va haciendo... Voy a mirar el tiempo que llevamos. Mientras... Mientras dejo al muñeco aquí... Viendo cómo Sanza... Vale, llevamos... Nada, nos quedan... Llevamos 23 minutitos, chicos. Así que... Decidme qué queréis hacer más... Y damos por concluido el quinto capítulo de la serie The End Pues mira, vamos a esperar que sea otra vez de noche y nacemos esta noche y ya está No da tiempo, no da tiempo Son cinco minutos de noche y todavía el sol está por arriba Así que todavía quedan de día tres minutos y pico No da tiempo, Suso, así que planifica otra cosa Coger maderita si quieres, ¿no? Hombre, la verdad es que los demás episodios han sido muy largos Descansito así de un episodio corto tampoco me es malo Hombre, claro que no Suso, que quiere hacer 50 minutos cada episodio 500 500, ya ves Y 10 millones Eh... Ah, venga Eh... Que te rompo la puerta, eh A ver qué podemos hacer A ver qué podemos hacer Nada, ya mira, bueno, voy haciendo ya el resumen Bueno, al final hemos hecho esto Conseguido experiencia, aparte de conseguir experiencia Hemos hecho la mesa de encantamientos Aquí la tenéis La mesita de encantamientos Para que todo el mundo la vea Para que todo el mundo la toque Para que todo el mundo la vea Bueno, hemos hecho esto Hemos arreglado la habitación de la mesa de encantamientos Que ha quedado super... Madre fucker, you Mira lo que he puesto Aquí me ha quitado las lanterns Que he puesto aquí Y bueno, pues el quinto capítulo ha sido de eso Mesa de creación Tuneada ¿Dónde estás Suso? Suso, ¿dónde estás? Vaya... Hostia que me he dado ¿Pero qué estás? Pero, pero, madre mía ¿Qué preguntaciones estáis haciendo, macho? Sí, ya, ¿para qué queréis cansada? Sí, mira, mira, salto, salto ¡Ale! Voy a poner una antorchita aquí arriba Mira, hay aquí... Mira, que la araña estrepa muy bien Ah, por cierto Estamos buscando Un actor secundario Por así decirlo Que se meta en la serie A echar unos capitulitos Eso es Ya sabéis Que aquí está viendo Que si alguien quiere participar en la serie Que no lo diga Está a tu momento Que tengo que subir a la de arriba Estoy cogiendo artilla Que se venga A echar un ratito Que aquí no lo pasamos muy bien Eso es Si alguien quiere participar en la serie Que no lo diga Vale, bueno Hoy hemos avanzado también Ya tenemos la mesa Ya el próximo capítulo Ya será minar Y encontrarás más diamantes Ya una... Bueno, el próximo capítulo Infierno Eso es El próximo capítulo Vamos a ir al infierno Ya, pegas paliza Sí, pero tenemos que mejorarnos la armadura Hay que conseguir más hierro Más leve Claro, yo todavía tengo armadura Y yo... Para lo menos subí un poquito de nivel ¿Eh, chico? Yo tengo armadura de mierda De momento Todavía Mirad Qué armadura de mierda tengo Y ojo de culo Eso es Tengo armadura de ojo de culo Yo ahora mismo estoy al nivel 23 El puto Sansa ¿Qué estás haciendo? Yo ahora mismo estoy al nivel 2 Qué buena Bueno, mirad Escuchadme Vamos a un momento del infierno Y ya Damos por concluido el venir momento Que os voy a enseñar una cosa Ya veréis Vamos todos A ver Mirad Mirad El infierno Ahora os voy a explicar una cosa Que vosotros no sabéis Vente Suso 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 Ten cuidado que te vas a caer Ven ¿Ves aquello que es más marrón? Casi me caigo tú ¿Ves aquello que es más marrón, no? ¿Veis esto? Eso está Viqueta ahí enfrente Marrones Hostia, eso te ralentiza muchísimo Ah, sí, sí, ya, ya No Mira, pues allí vamos a ir Sí, pero ahora no Pero mañana, en el próximo capítulo Vamos a ir aquí Eso es la fortaleza interior Eso es una fortaleza, ¿vale? No lo sabías tú, ¿no? Hostia, aquí se sube muchísimo nivel, ¿eh? Sí, 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 por eso Hijo de puta Mi experiencia Yo muevo ya, ¿eh? Vale, ahora te dejo ahí Y rompo el portal No, por favor Venga, vamos para allá O sea, que te has ido, te ha cagado, ¿no? ¿Me han dicho? No, esto aquí Mira, mira, estoy detrás del sushi No, yo ya estoy, ya me he escapado Yo también me he pirado ya Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos despedimos? Sí, vale, por ahí nos vamos a despedir aquí arriba No, hoy nos vamos a despedir todos entre los matorrales, agachaos Aquí Cuidado, no me pise ahí el huertecito, anda Aquí me voy a poner No, hoy nos vamos a despedir aquí Uh, que te cago una salchicha No, hoy nos vamos a despedir aquí Uh, que te cago una salchicha Está a tu momento, chicos Está a tu momento Ahí se ponen a pedir, a pedir, a pedir, espérate Mira No, no, nos vamos a despedir desde el balcón Eso, venga, yo me pongo aquí Venga, por un día que no salga no pasa nada, venga Poneos ahí Yo he hecho esto Venga, chicos, ahí, poned ahí arriba Yo no salgo, yo hoy no salgo, solo sois vosotros Bueno, chicos Esto ha sido todo lo que os... Eh, me cago en... Todo lo que os hemos ofrecido en el capítulo 5 Hemos mejorado la mesa Hemos hecho más plantaciones Hemos matado a zombies El Sansa ha muerto muchas, varias veces Yo he reventado todos los zombiagos que he pillado Y bueno, pues como siempre Dad las gracias a Vy Sansalo Y Susaka ¿Vale? Ya sabéis, si queréis los podéis agregar para tener sexo anal Oral De teléfono Como queráis Ellos participan en todo Mesas redondas Cuartetos Quintetos Y de todo Yo me encargo Pues bueno, chicos Esto ha sido el capítulo 5 Ya sabéis, suscribiros Like Si os ha gustado el vídeo Y ya sabéis Si queréis participar en el vídeo Solo tenéis que decirnoslo ¿Vale? A cualquiera de nosotros Al Suso, Al Sansa O a mí Yo ni os Lo he dicho Un saludito Y hasta luego chicos Saludar Hasta luego chicos Adiós Adiós Adiós